Música 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 No tiene, no tiene. Tiene, no tiene. Guay, Patti, igual. Parada, esta es. Tranquila, no, no, no tiene. Abajo, 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 abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, qué una! ¡Mátala! ¡Parada! ¡Que no entres! ¡Que no entres! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Parada! ¡Parada! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Eres emocionado! ¡Escérate! ¡Riquíla! ¡Ahí va! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Escérate! 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 ¡Que sin Fuerte! ¡Escérate! 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 Gracias. 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 Gracias.